muy buenos días bienvenidos a jueves de antoos vamos a preparar un pollo canasta esta es nuestra versión tenemos un pollo que lo vamos a porcionar vamos a preparar una solución y una mezcla para pasarlo por ahí entonces vamos a deshuesarlo a porcionarlo le quebramos la pierna pernil por donde está el color blanquito pasamos el cuchillo por donde encontramos aquí esta parte blanquita ahí ponemos el cuchillo y queda por si no ya tenemos esa parte como es el ala la tratamos de quebrar por donde quiebre pasamos el cuchillo tenemos la parte del ala la pechuga la partimos así ya tenemos medio pollo esta pechuga la podemos partir acá por la mitad y ya tenemos porcionado nuestro pollo para hacer el pollo ganaste luego lo ponemos aquí en un bol y vamos a preparar una solución vamos a preparar una solución de un litro de agua con 60 gramos de sal 30 gramos de pimienta quebrada 2 gramos de jengibre 2 gramos de jengibre lo mezclamos y quede perfectamente mezclado perfectamente mezclado en esta solución de 60 gramos de sal 30 de pimienta quebrada 2 gramos de jengibre y recomiendo y recomiendo que dentro de esta solución dejemos el pollo mínimo 20 minutos y verá la maravilla de sabor que va a tomar ya está bien mezclado cogemos un chino, un colador, un tamiz para evitar que queden los trozos de pimienta pegados y cuando mordamos nos moleste lo tenemos ahí ya tenemos aquí nuestro pollo ya está marinado lo dejamos 20 minutos y lo pasamos por una mezcla que vamos a hacer de 15 gramos de cebolla en polvo en 500 gramos de harina de trigo 15 gramos de ajo en polvo que vaya todo, todo bien mezclamos muy bien muy bien mezclado que se combine ese sabor del ajo de la cebolla luego ya tenemos marinado nuestro pollo lo pasamos a esta mezcla lo cubrimos muy bien con nuestra mezcla recomiendo que se le desprenda que se le quites los excesos ya este pollo está de muy buen sabor listo perfecto lo tenemos ahí vamos al aceite tenemos un aceite caliente tenemos un aceite caliente más o menos entre 160 y 170 grados se demora aproximadamente entre 15 y 16 minutos en la fichura vamos a ponerlo cuando vemos que empiezan a salir burbujas del aceite la temperatura está perfecta miren ya empieza a subir empieza a subir empieza a subir lo vamos dejando lentamente lo vamos dejando lentamente por temas de tiempo por temas de tiempo yo ya tengo aquí uno en la olla miren ya empezó a flotar ya este tostado lleva 16 minutos está crujiente lo sacamos esa belleza el color el tostado es una maravilla y lo vamos a servir y lo vamos a servir y lo vamos a servir y lo vamos a presentar acompañado de miel miren el tostado miren el tostado de este pollo el color y el sabor lo tenemos acá lo acompañamos con miel podemos acompañarlo con vegetales con papa francesa con papa chip con lo que usted quiera atrévase a prepararlo para que hoy lo disfrute a la hora del almuerzo los espero el próximo jueves bien todo